La autora Isabel Quilis Bayona, a través de extraños pasadizos, nos adentra en el más oscuro mundo de las creencias y leyendas, descubriéndonos así la sorprendente realidad que se esconde detrás del gran mito creado por la religión y el resurgir de la más poderosa orden de caballería de todos los tiempos, los caballeros templarios. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com